Cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el tiempo mientras grita que no va a volver ¡Que venga, que venga! ¡Ah! ¡Yo sé! ¡Tenemos que ir! ¡Me lo siento! ¡Pero ahí viene de los paridos! ¿Dónde está el barrio? He ido a la pierna ¿Lo va a tener aquí compa? ¿Te gusta ver el barrio? ¿Se va a tener aquí compa? No me vayas a hacer llorar a mí Ven corriendo a mí Quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Donde quiera que estés No, 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 no No, 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 no